Ahora es una marca que no ha dejado de asombrarnos con sus últimos lanzamientos Raptor, Mustang Mach-E, Bronco, entre otras Hoy les traigo este lanzamiento Hola, bienvenidos a Narrocar Tips y a este el review del totalmente nuevo Ford Everest La Ford Everest y el Ford Ranger comparten el mismo chasis Es decir, son plataformas de trabajo resistentes y duraderas En el caso del Everest tiene una suspensión un poco más suave Para que tú y tu familia puedan ir cómodamente a lugares que ni tú sabías que podías llegar en un 4x4 familiar Vamos a lo que nos gusta, los motores El nuevo Ford Everest viene con un motor 2.0 litros turbo diesel denominado Panther Es el motor ya conocido que viene en el Ranger Raptor Genera 210 caballos de fuerza, 500 Nm de torque Y en este carro viene acoplado a una transmisión de 10 velocidades Que ya es conocida en el Ranger Raptor y en el F-150 Raptor El nuevo Ford Everest trae entrada sin llave, vamos pa' dentro Finalmente un carro digno de tener un estribo, apenas te montas te sientes el rey de la calle Una cabina amplia y los primeros cambios que podemos notar ante la versión anterior es su tablero y su enorme sistema de encuentro de dinero El nuevo Ford Everest en esta subversión Titanium trae encendido por botón y un gran tablero virtual lleno de información necesaria para tu viaje En el tablero virtual del nuevo Ford Everest podemos ver toda la información de tu viaje a bordo, velocidad, consumo, modo de manejo Y los cambiamos a modo normal, modo económico, remolque, nieve, lodo y hasta arena Otro dato curioso del tablero es que tiene este modo donde podemos ver que tan inclinado estamos del lado O que tan inclinada es la loma en la que estamos subiendo Y más abajo podemos ver que tanto está repartiendo la fuerza del carro hacia las llantas delanteras Eso te dice que es un todoterreno para terrenos muy muy difíciles Más atrás tenemos este timón tapizado en cuero, súper suave Botones para el sistema de cruise control, sistema de infoentretenimiento y para controlar el tablero virtual El sistema de infoentretenimiento de este, el nuevo Ford Everest, viene con una gran pantalla Dividida en donde una pequeña sección más abajo es todos los controles del aire acondicionado Si no te gusta táctil, también tiene las perillas Más arriba tenemos mucho más campo visual para lo que es radio, teléfono, bluetooth, audio, Apple CarPlay, Android Auto Y cámara de retroceso Como es inalámbrico, más abajo en el tablero tenemos este espacio para cargar tu celular En la consola central tenemos dos portavasos La palanca de marcha que puedes poner la manual sincrónica o automática Freno de estacionamiento por botón, desactivar el control de tracción Si lo quieres en modo nieve y desactivar los sensores de estacionamiento De este lado los modos de manejo y también la 4x4 La nueva Ford Everest en su versión Titanium trae este gran techo panorámico que puedes abrir hasta esta etapa O casi todo el techo La parte trasera del nuevo Ford Everest es muy amplia y cómoda Uno está en una posición bien alta Tiene aire acondicionado para los pasajeros de atrás Este enchufe que es ya como un enchufe de casa Puerto USB tipo C, puerto USB normal, anclaje ISOFIX Y el aire acondicionado sale desde estas ventanillas en el techo ya que también trae tercera fila A mi en lo personal me ha gustado mucho el nuevo look de la Ford Everest Trae sensor de patada para abrir y cerrar el maletero Por otro lado les muestro la tercera fila Que si en caso tal necesitas meter algo muy grande Solo presionas este botón y la fila se baja totalmente Imagínate que estás en la playa con tus sillas plegables y tus coolers y tus chequeses Y los tiras todos aquí Solamente haces así y te vas En cuanto a seguridad la nueva Ford Everest viene muy equipada Sensores de estacionamiento delanteros y traseros Asistente de arranque pendientes Sistema de control de tracción Frenos ABS Distribución de frenada electrónica Bolsa de aire conductor Pasajeros de rodillas, laterales y de cortina Punto ciego y asistente de carril A mi en lo personal me ha encantado el manejo de la nueva Ford Everest Absorbe muy bien los impactos de la carretera Y también es sumamente ágil Se siente ligero, el timón es suave a pesar de que es un carro de gran tamaño Pero no duden ustedes mismos en irlo a probar a Ford Distribuera Avid en Transísmica Para que se den cuenta de la nave que tienen enfrente Con esto terminamos el review del día de hoy Espero les haya encantado Déjenme sus comentarios aquí abajo Nos vemos en la próxima